Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Casi siempre porque no nos gustan o porque no lo entendemos. La política, no obstante, es la que más utilizamos a diario, ya que todo o casi es política. De acuerdo con la definición oficial, su significado viene a decirnos que funciona de, para o relacionado con los ciudadanos. O mejor, es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo de Estado. Y como los tiempos que corren nos invitan, cuando no nos exigen, no tanto que nos impliquemos, pero sí que al menos intentemos entenderla, quizás nos venga bien iniciar una controlada aproximación que nos permita utilizarla como intérprete idónea del porqué de muchas de las cosas que procedentes de la política en general, aunque muy especialmente a la municipal, no solo no las entendemos, sino que las criticamos a veces desproporcionadamente. Sin embargo, las mujeres y los hombres que deciden la mejora de su ciudad o pueblo, que quieren luchar para que se generen más posibilidades de empleo, que desean auparla a puestos de prosperidad y mejorar la convivencia, no tienen más posibilidad que la de unirse a los que están o han estado en la política local si quieren desarrollar sus propias ideas. Antes, sepan ellos y ellas que, como mucho, y si tienen algo de suerte, no serán milipendiados por la calle y si tenidos como personas honestas, decididas a mejorar la vida del vecindario. También que solo cobrarán por este trabajo algunos de ellos, porque el resto no recibirán sueldo alguno, a no ser las dietas por acudir a los plenos y las comisiones. Sin embargo, el trabajo de todas y todos es complejo, difícil e ímprobo. Al fin y al cabo, se trata de ejecutar sus propias ideas sobre la ciudad y las que le transmiten los ciudadanos. Y como el dinero siempre escasea, en el caso de un ayuntamiento, por razones obvias, el asunto se complica desde el momento en el que los gastos superan a los ingresos, algo demasiado normalizado como para que un político comprometido no cuide este detalle. El trabajo desarrollado hasta ahora por el anterior equipo de gobierno, expuesto en un encuentro con los medios de comunicación locales por parte del anterior regidor, es evidente que no ha sido correspondido con el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Sin embargo, reconocer que el trabajo terminado y lo que forma parte de lo realizable, marcará un antes o un después en el aspecto de la ciudad y en su equipamiento general, con inversiones llegadas de fondos europeos y de las administraciones próximas, que lo entendemos justo y merecedor de más apoyo ciudadano, pero, ya lo hemos dicho, el pueblo soberano ya que aceptar sus inapelables decisiones. Y, como todo tiene que ver entre sí, el hecho, por ejemplo, de que nunca se haya explicado bien en qué consiste la tarea de un concejal que no se conozca en detalle cuáles son sus limitaciones, ha permitido hasta ahora la inevitable especulación ciudadana y, precisamente, la más cruela y despedada. Así, para la calle, no llegar a la política tiene un solo objetivo y este no es otro que el de trincar o llevárselo calentito. De lo demás, de noches sin sueño, de horas entregadas a los proyectos y realizaciones, nadie parece querer saber nada. En definitiva, que no estaría de más que nos dejáramos de criticar sin más a quienes su único defecto ha sido y será el de unirse al grupo de personas que tienen el objetivo concreto de mejorarnos la vida al resto. Y si este impagable detalle, señoras y señores, merece nuestro menos precio, es evidente que algo va mal entre nosotros. Gracias, buenas tardes y hasta mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, señoras y señores, por su compañía. Tiempo de noticias en Radio Andújar. Tiempo de información que comenzamos haciendo un repaso a los titulares. A la espera de que lo hagan oficial, nos adelantamos en Radio Andújar a cuáles podrían ser algunos de los próximos responsables de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Andújar, como pueden ser de cultura, medio ambiente o festejos. Escucharemos a Pedro Luis Rodríguez en su despedida como alcalde de nuestra ciudad, en la que hacía un repaso de todo lo conseguido con mucho esfuerzo y orgullo, decía. El consejero de Medio Ambiente ha visitado nuestra ciudad para mantener una reunión de trabajo con el alcalde sobre temas muy importantes para Andújar, como son Zumacares, las vías pecuarias o el Ecomuseo del Lince. Celebrada la primera Comisión Territorial de Violencia de Género con el objetivo de incorporar personal de salud mental y mejorar de esta forma los recursos y la formación en este ámbito. Las universidades públicas andaluzas ofertarán el próximo curso 1.500 títulos de grado y másteres para 73.458 alumnos. Se lo contamos. Mientras estamos a la espera de que se hagan saber oficialmente los nombres de los responsables de las distintas concejalías del Ayuntamiento de nuestra ciudad, que conformarán el equipo de gobierno del Partido Popular, con Paco Carmona Limón a la cabeza, como ya saben tras los resultados de las elecciones municipales del 28 de mayo, aquí en los servicios informativos de Radio Andújar, les adelantamos algunos de los que podrían ser los próximos concejales, como por ejemplo del Área de Cultura, como es Azucena Cepedello, de Medio Ambiente y Juventud, Emilio Rodríguez, de Comercio, Juan Carlos Martínez o de Festejos, Antonio Torres. En los próximos días le seguiremos informando. Ya se lo avanzábamos en nuestras redes sociales. Nos referimos a la despedida del alcalde saliente de nuestra ciudad, Pedro Luis Rodríguez, que ofrecía una rueda de prensa en la que hacía valoración de lo que han sido el mandato socialista desde 2015 y especialmente desde hace dos años, donde precisamente asumía el cargo de alcalde. Deseaba suerte al nuevo gobierno y daba por finalizada una etapa, decía, muy intensa y de la que se siente muy orgulloso por el trabajo realizado. Ha destacado que seguirán trabajando ahora desde la oposición siempre por y para Andújar. Un periodo muy ilusionante que, como sabrán, en mi caso personal y como alcalde, comenzó en junio de 2021 al tener que hacer frente a la dimisión del anterior alcalde y compañero Paco Huerta. Desde entonces, en estos dos últimos años, no hemos parado de trabajar ni un instante. Continuando ese proyecto que ya iniciamos en el año 2015, que tenía como prioridades el saneamiento de las cuentas municipales y la rebaja de la deuda. Un logro que hemos conseguido con Crece debido a una forma de gestionar coherente y responsable. Y también esa transformación de nuestra ciudad, transformación y modernización de Andújar con la renovación de la infraestructura y servicios, algo que también es evidente y que todo el mundo puede comprobar con las actuaciones que hemos tenido en las distintas calles, en los distintos barrios y en las distintas pedanías. Desde luego, la situación en la que hoy se encuentra nuestro ayuntamiento, en nuestra ciudad, es una situación muy diferente a la que tuvimos que afrontar cuando llegamos al Gobierno Municipal en el año 2015. Andújar es hoy una ciudad mejor que ayer y prueba de ello es la creación de esas más de 190 empresas y autónomos que han generado en torno a 600 puestos de trabajo, el desarrollo y el crecimiento del sector turístico que ha alcanzado cifras históricas, las mejoras en las instalaciones deportivas y la modernización y digitalización de los distintos edificios municipales. Nos han concedido un premio autonómico por el impulso de política de educación enfocada a los estudiantes y menores de Andújar. Hemos aumentado considerablemente la oferta formativa y también los distintos planes de empleo, ofreciendo mayores y mejores oportunidades a las personas desempleadas para acceder al mercado laboral. Somos una de las ciudades españolas medias que más destinen a políticas sociales para hacer frente a las necesidades de los sectores de la población más vulnerable. Una de las primeras ciudades en implantar el modelo Smart City. Hemos alcanzado retos que parecían imposibles de alcanzar, como el agua del santuario, la línea de octubre eléctrico o el arreglo de la carretera de Valtodano. Hemos conseguido en torno a 20 millones de euros de otras administraciones para la EDUCI, para el proyecto del parque fluvial de la ribera del Guadalquivir, la regeneración del entorno del río y Colón, la humanización y remodelación del casco histórico y todo ello ha supuesto que no tengamos que pedirle un mayor esfuerzo, un mayor esfuerzo fiscal a nuestros vecinos y vecinas, cuya calidad de vida ha mejorado sustancialmente gracias al desarrollo de todos estos proyectos. Hoy, a punto de culminar ya este mandato, quiero demostrar mi máximo orgullo de haber conseguido todo esto, de haber trabajado junto a un equipo de hombres y mujeres entregados a su ciudad. Pocos concejales de los distintos equipos de gobierno se habían involucrado tanto en un proyecto como el nuestro. Un proyecto que debe continuar, ya que son muchas las cuestiones que se nos quedan en el tintero y que esperamos que el nuevo gobierno y el nuevo alcalde al que le deseo toda la suerte del mundo sepan aprovechar. Proyectos ya iniciados y a punto de convertirse en una realidad que ya no hemos dejado de trabajar para ello. Hemos estado trabajando hasta hoy mismo en los proyectos que están pendientes y voy a pasar a relacionaros todos esos proyectos. Algunos están solamente para cortar la cinta y para inaugurarlos. Los proyectos entre todos los más importantes son la instalación de la energía solar térmica en el polideportivo, el cambio de iluminación LED en el campo José Luis Mezquita, el arreglo de la piscina cubierta, la señalización turística inteligente en calles peatonales, la puesta en valor de Zumacare a través del plan de sostenibilidad turística, la declaración de interés turístico internacional de la Romería de la Virgen de la Cabeza, la obra de Baltodano y el proyecto de Rivera, la adquisición de los sótanos del Castillo y del Molino de la Aceña, la construcción del aparcamiento de la Vistilla en la Huerta de Berenjeno, un gran proyecto que completaba la eliminación de plazas de aparcamiento en el centro y que va a ser una realidad, un proyecto de 1.400.000 euros que viene de fondo europeo. La terminación de la obra en Plaza de España, Constitución, Isidoro Miñón y Calle Tercia, un proyecto que tenemos ahora mismo Plaza de España, Plaza de la Constitución y Isidoro Miñón levantado, que se queja mucha gente de esa obra, pero que va a ser la transformación del casco histórico de la ciudad. Son unas subvenciones que vienen de la Unión Europea, unas subvenciones que tienen plazo de finalización, pero nuestro interés siempre ha estado por encima del interés partidista. Éramos conscientes de que tener Andújar levantada en plenas elecciones municipales iba a tener un coste. No nos ha importado. Es un proyecto de 1.600.000 euros que no podía perder Andújar y el interés eran los vecinos y vecinas de Andújar. Otro proyecto, la calle Ejito del Puente y la Plaza Augusto, la rehabilitación del Palacio del Ecijano, la puesta en marcha del centro de día Puerta de Madrid. históricamente el polígono Puerta de Madrid estaba demandando un centro de día porque tenían que desplazarse todos a venir aquí a la Plaza de España y después de... Yo recuerdo que he vivido en el polígono, podemos hablar de 50 años, tienen su centro de día terminado solamente para abrirlo e inaugurarlo. Los pasos de peatones inteligentes que se están terminando hoy mismo se están terminando en la Corredera Capuchina los últimos pasos, la culminación del pabellón ferial, la ampliación del lacerado en el poblado del santuario y la construcción del nuevo edificio de servicios municipales, la calle 19 de abril, el arreglo integral de la calle 19 de abril, arreglamos la calle Arjimir Rodríguez después de 50 años y el siguiente proyecto y financiación que hay para la calle 19 de abril, el cambio de las pistas de padre en el Chotillo, el nuevo Parganino en la zona de la Ribera, los caminos del Pino, Calvario y Cortijuelo, la rehabilitación de la Casa Cuna para la que ya hemos solicitado una subvención de más de 3 millones de euros, las bibliotecas móviles, la restauración del mueble de yacimiento de los billares, la musealización de los sótanos de Don Gómez, la escuela de verano para 2023, la apertura del Museo Fuente del Olmo, totalmente terminado, solamente hay que inaugurarlo, la puesta en marcha de los cursos de formación profesional. Proyectos, como digo, ya anunciados que se encuentran bastante avanzados y algunos terminados y que, por supuesto, tienen la firma de este Gobierno. Un Gobierno que hoy culmina su labor al frente del Ayuntamiento de Andújar, pero que velará desde la oposición para que todo ello se cumpla, para que no se abandone esta senda del progreso, para que los intereses del nuevo equipo sean los mismos que los de la ciudadanía, tal y como hemos demostrado nosotros con nuestro trabajo, nuestros únicos intereses han sido los intereses de la ciudadanía, por encima de los intereses partidistas. Por último, también quiero agradecer vuestra labor, la labor de los técnicos municipales que nos han acompañado en estos años. Sin ellos, no habría sido posible desarrollar tantísimos proyectos y tantos objetivos como hemos alcanzado. Por supuesto, vosotros, los medios de comunicación, los trabajadores que estáis aquí hoy de los medios de comunicación, que habéis estado siempre al pie de la noticia, que habéis hecho eco de la realidad y la de la gestión de este equipo, que habéis dejado la piel en cada celebración y en cada acontecimiento. Ya me lo decía Ángel, mi jefe de prensa, que se ha dejado la piel día y noche con este equipo, me decía Andújar tiene muy buenos profesionales de la comunicación y muy buenos periodistas y así lo habéis demostrado. Por lo tanto, gracias a todos. Culmina una etapa intensa, una etapa necesaria para esta ciudad que se ha revitalizado y que atraviesa uno de sus mejores momentos. Culmina un ciclo y comienza otro, pero ahí estaremos para seguir haciendo de Andújar, esa ciudad que queremos y que esperamos. Como alcalde todavía y como director, llámamele, de este equipo de gobierno, me siento muy orgulloso del trabajo que hemos hecho por Andújar. Hay veces que la vida es así. Cuando uno solamente piensa en trabajar y en dejarse la piel para conseguir que tu ciudad avance y no piensa en otras cosas, pues puede suceder lo que ha sucedido. La democracia es soberana. Pero hemos trabajado y no hemos dejado la piel desde el gobierno. Vamos a seguir haciendo lo mismo desde la oposición. Somos claros, somos transparentes y creo que me conocéis todos. Ya son 34 años trabajando por Andújar. 26 como funcionarios, seis como concejal, dos como alcalde y ahora trabajaré desde la oposición. Una oposición constructiva, una oposición que el único interés sean los intereses de cada uno de los vecinos y vecinas de Andújar. Ahí me encontrará todo el mundo con transparencia, con honradez, con lealtad y al servicio de mi pueblo. Respondía también sobre con qué se queda en lo personal de estos años al frente de la alcaldía. Por supuesto me quedo con todos los momentos positivos en la vida cuando se cierran etapas y se abren a otras uno se tiene que dar con lo positivo. Ha habido momentos muy gratificantes. Momentos cuando te ha parado un vecino por la calle y te ha pedido algo y se lo has podido solucionar. Momentos cuando uno se ha ido a luchar estas obras que tanto critican ahora, la del casco histórico. Tuve que defender el proyecto en el ministerio y cuando me concedieron ese orgullo de haber conseguido tanto Paco Huertas como yo desde el año 2015 20 millones de euros para transformar a Andújar. ¿Usted sabe lo que significa 20 millones de euros? Primero que se puede transformar a Andújar y si no los consigo de fuera que se los acribillo a los vecinos y vecinas de Andújar a impuestos. Es que estamos hablando de ocho años sin subir los impuestos. Estamos hablando de todo lo que se ha hecho en la ciudad. Mire usted, cuando uno se presenta en las elecciones para ganarlas, no las hemos ganado. Me da igual. El trabajo está ahí, el esfuerzo está ahí y seguiré trabajando por Andújar. Más noticias. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco ha visitado nuestra ciudad para reunirse con el alcalde Paco Carmona en su primer día de trabajo en el que abordaban temas que preocupan y son muy necesarios para Andújar, como por ejemplo la derogación del decreto de 2003 que restringe por motivos conservacionistas el acceso de 16 de las 18 vías pecuarias que tiene nuestro parque natural, además de poner en valor también Zumacáres. De todo ello hablaba antes de realizar la visita al Ecomuseo del Lince recientemente inaugurado en el Cercado del Cipres. Lo escuchamos. A mí me gustaría expresar en nombre propio y en nombre del Gobierno andaluz, en nombre del Gobierno de Juanma Moreno, pues mi alegría por poder estar hoy primer día de trabajo institucional de Paco al frente del Ayuntamiento de la ciudad de Andújar. La verdad que nosotros desde el Gobierno de Andalucía siempre hemos tenido claro que la colaboración con los diferentes ayuntamientos, con el mundo municipal es una de nuestras principales prioridades, obligaciones y además alianzas estratégicas de cara a seguir desarrollando el proyecto que el presidente Juanma Moreno despliega a lo largo y ancho de Andalucía. Con Paco Carmona he tenido la oportunidad de reunirme ya en alguna ocasión antes de que, antes de ayer, tomara el bastón de mando de esta ciudad y conozco perfectamente porque así me lo han trasladado también el delegado del Gobierno que conoce bien la ciudad de Andújar y la delegada territorial pues cuáles son esas reivindicaciones que tienen que ver con una oportunidad maravillosa que tiene la ciudad de Andújar y es que está enclavada en un entorno natural privilegiado. La Sierra de Andújar es una de las grandes reservas ecosistémicas que tiene Andalucía, una de las principales lugares donde esa especie emblemática para todos los andaluces, para todos los españoles que el lince ibérico encuentra en su hogar. Nuestra obligación es la de hacer de la conservación del medio natural palanca de desarrollo también y para Andújar insisto todo ese entorno natural nunca puede suponer un problema sino una oportunidad. Para eso está hoy aquí el Gobierno de la Junta de Andalucía para escuchar, para trabajar juntos, para reunirnos, para analizar cada una de esas propuestas los que tienen que ver con vías pecuarias, con el patrimonio de la Junta de Andalucía o con actuaciones que se han puesto en marcha hace bien poquito y que vamos a seguir desarrollando como ese Ecomuseo del Lince que se encuentra en el cercado del Ciprés que vamos a visitar y que viene a escenificar de manera muy ilustrativa el éxito que supone el programa de cría en cautividad del lince ibérico que lidera la Junta de Andalucía y que tanta alegría nos está dando al conjunto de los andaluces y a todos los que amamos la naturaleza. Así que encantado de estar hoy aquí vamos a mantener una reunión de trabajo vamos a analizar todos esos puntos que el alcalde tiene en mente muchos de los cuales digo insisto conozco ya desde hace tiempo pero bueno vamos a calendarizarlo vamos a analizarlo y nuestro compromiso el compromiso de la Junta de Andalucía es el de ayudar todo lo posible al desarrollo de Andújar y hacerlo además de la mano de su alcalde de la mano de su corporación municipal que estamos seguros de la mejor manera de hacerlo de la mano de todos los vecinos de Andújar. Bueno el compromiso está abierto y lo que tenemos que hacer es invitar a todas las personas que visiten Andújar a todos los vecinos de la provincia de Jaén de Andalucía y de España que se acerquen acercados de Ciprés y conozcan el Ecomuseo del Lince ¿no? El Lince probablemente es la especie más emblemática de todos los programas de conservación que la Junta de Andalucía tiene en marcha como saben estamos en el marco de un programa transfronterizo en el que compartimos no solo con otras comunidades autónomas sino también con nuestro país vecino de Portugal ese programa internacional lo lidera la Junta de Andalucía y los datos hablan por sí solos ¿no? la población del Lince ibérico en Andalucía empieza a ser autosuficiente empieza a alejarse de ese peligro de extinción en el que estaba hace apenas unos años y eso es gracias a un despliegue a una batería de medidas que se han ido implementando que tienen que ver con programas de cría en cautividad que tienen que ver con mecanismos para intentar que la supervivencia de la especie se garantice por ejemplo aquí en la Sierra de Andújar tenemos mecanismos relacionados con las nuevas tecnologías que evitan los atropellos de los Lince tiene que ver también con la puesta en marcha de nuevas colonias por ejemplo en Granada en la Sierra de Arana en Murcia también estamos ayudando a que fructifiquen y el Ecomuseo del Lince pues creo que cuenta de manera espectacular toda esa bonita historia de colaboración entre diferentes administraciones y de compromiso de una sociedad en su conjunto para salvar una especie que hace no demasiado años estaba al borde de la desaparición Como les decimos Carmona Limón hacía referencia a todos estos temas importantes que tienen que ver con nuestro parque natural y también con su desarrollo turístico En nuestro parque natural tenemos temas importantísimos que es la permeabilidad la viabilidad dentro del parque natural lo que son las vías pecuarias y también hay otro tema importantísimo como es ya tradicional el tema de la casa forestal de Zumacárez como una oportunidad para implementar este desarrollo turístico estos temas que ya tiene conocimiento el consejero porque se los hemos trasladado en alguna ocasión a través de la delega pero realmente la voluntad del consejero es profundizar como ese tema que esperamos fundamentalmente que vamos a avanzar sobre esos temas tan importantísimos por Andújar por eso estamos muy agradecidos y muy contentos a esta jornada de trabajo en que el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad se ha trasladado en Andújar para seguir avanzando y para seguir implementando lo que es nuestro parque natural y todo nuestro turismo y ecoturismo que tenemos en Andújar Hablaba además sobre conseguir la bandera azul en el encinarejo el año para todo eso es trabajo trabajo y gestión por supuesto todavía en este sentido todavía no se ha hecho nada nosotros tenemos en la agenda pero realmente el ayuntamiento de Andújar tiene un convenio con lo que es la consejería de Medio Ambiente en el que se pueden hacer una serie de actuaciones en el encinarejo lo que es el pantano y la reivindicación de la bandera azul es que queremos que haya una playa de interior en el pantano del encinarejo y se consiga la bandera azul la comunidad que más banderas azules tiene de toda España creo entender en el interior Extremadura no sé si anda por 11 o 12 o 13 una cosa así todo en pantano entonces en Andújar lo tenemos que hacer también conseguir agua limpia agua para para que se puedan utilizar tranquilamente en el baño y ese es el reto para el reto ahora hay que gestionar hay que trabajar mucho de ello por parte del ayuntamiento de Andújar y en aquellas cosas que necesitamos de la consejería por supuesto que también se las vamos a pedir pero principalmente corresponde al ayuntamiento de Andújar porque en relación con la consejería ya hay mucho terreno avanzado anteriormente también del tema ese de esos permisos de esos convenios que hay del ayuntamiento de Andújar con la consejería de medio ambiente en relación a lo que es el pantano del encinarejo en otro orden de cosas les contamos que la delegación territorial de salud y consumo ha celebrado su comisión provincial de violencia de género para incorporar personal de salud mental en los diferentes grupos de trabajo con el objetivo de mejorar los recursos y la formación en materia de violencia de género lo explicaba la delegada territorial Elena González la escuchamos celebramos este primer comité territorial contra la violencia de género por parte de la delegación de salud y consumo este comité se fundamenta en lo que es la comisión autonómica de violencia de género que se creó el 7 del pasado 7 de marzo en la consejería de salud y consumo y la verdad que una de las principales cuestiones a abordar por parte de la junta de Andalucía y el gobierno de Juan Manuel Moreno como no puede ser de otra manera es erradicar los datos que tenemos y por supuesto lo que es esa lacra de la violencia de género esta comisión se conforma a nivel autonómico y luego a nivel provincial en las ocho provincias de Andalucía pues como un órgano para gestionar para evaluar todo lo que son las iniciativas y las actuaciones coordinadas y bueno pues lo más importante de manera interdisciplinar tenemos que tener en cuenta que las mujeres cuando sufren violencia de género acuden a los centros de salud y para ello pues tenemos a nuestros sanitarios a todo el profesional que se encuentra en los centros de salud y en los hospitales y en los consultorios pues como la primera mano cercana que tienen para evaluar esos problemas que están padeciendo esa situación como decía y esa lacra que están viviendo en sus casas y por lo tanto queremos que esta comisión sirva pues para que de forma interdisciplinar tengamos pues bueno a todas las personas que la van a componer totalmente alerta con unos protocolos actualizados donde no solo veamos la prevención sino por supuesto pues que se mejoren aquellos pasos que se den por parte del profesional sanitario en el servicio andaluz de salud y por lo tanto yo creo que va a ser un mecanismo perfecto para que podamos sincronizar a todas las personas que tenemos en nuestro ámbito hay que también pues destacar que entran en este comité territorial algo fundamental como son miembros de salud mental que creemos que es importante ese abordaje también por su parte y también pues miembros de la de la delegación territorial de igualdad e inclusión social con lo cual yo creo que como decía una herramienta que lo que queremos es que sea de trabajo de evaluación pero sobre todo lo más importante donde tengamos esos protocolos totalmente actualizados donde nos sirva no solo de garantía para poder ofrecer la mejor asistencia sanitaria a estas mujeres que sufren esta lacra y sobre todo con el objetivo de erradicarla de una vez por todas lamentablemente vamos viendo que se suceden estos asesinatos y lo que pretendemos sobre todo es que se acabe con lo que están sufriendo esas mujeres en las casas y yo creo que es fundamental como decía esa atención psicológica esa atención psiquiátrica no solo ya la mera atención sanitaria que disponemos y por supuesto pues que todo ese abordaje interdisciplinar pues nos sirva como herramienta en esta comisión territorial y como punto informativo destacamos que las 10 universidades públicas de Andalucía ofrecerán para el próximo curso 2023-2024 un total de 73.458 plazas y un catálogo de 1.500 títulos entre grados y másteres y másteres una oferta académica que incrementa el cupo de alumnos en un 0,62% y un 1,93% las titulaciones en relación con el año universitario de este 2022-2023 en cuanto a las titulaciones en cuanto a las titulaciones de grado suman para este nuevo curso un total de 605 lo que supone un 1,65% más con respecto a este curso que está a punto de terminar y tienen asignadas 51.179 plazas una cifra que como les decimos implica también un incremento frente a este año académico concretamente en la Universidad de Jaén se pondrá a disposición de 3.004 alumnos 50 títulos de grado en este curso los más demandados por los alumnos andaluces han sido por ejemplo Medicina Enfermería y Psicología seguidos de los grados de Veterinaria Educación Primaria Ciencias de la Actividad Física y el Deporte Derecho y Odontología por otro lado estas 10 universidades públicas de nuestra comunidad autónoma también desplegarán para el próximo año académico un total de 895 títulos de máster un 2,21% más que el curso que actualmente tenemos lo que implica 22.279 plazas un 0,46% más en la Universidad de Jaén en nuestra provincia será un catálogo de 73 títulos de máster para 1.637 alumnos Hasta aquí las noticias recuerden que pueden seguir toda la información la actualidad como siempre en nuestras redes sociales gracias hasta mañana Radio Andújar Profesionales al servicio de la información ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!